Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros alargando madrugadas de solitarios sin sueños tus manos siempre tejiendo la vida en el instrumento encendiendo con sonidos un sol pa' los cielos negros con cien rostros diferentes sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto vive en tu canción calandria y gorrión la espina y la flor tigre y jacaré ternura y dolor esperanza y fe nostalgiaste ayer intención también de permanecer como un Cristo más sangrando de amor para los demás viejos musiquero 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 cuando te quedas callado pareces un mueble viejo una sombra recostada cuando te quedas callado pareces un mueble viejo una sombra recostada que prendes puro silencio más cuando bebes la luz de algún brebaje nochero el alma te crece tanto que a ratos se vuelve viento y en ese viento se agolpan las cosas del universo pa' que las nombre la voz de algún viejo musiquero vive en tu canción calandria y gorrión la espina y la flor tigre y jacaré ternura y dolor esperanza y fe nostalgias de ayer intención también de permanecer como un Cristo más sangrando de amor para los demás viejo musiquero viejo musiquero viejo musiquero viejo 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 Gracias.